¡Buenas noches! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Hola! ¿Qué tal? Encantado, encantado. Dos besos. Aquí damos dos besos. Cuidado, eh. No me haga daño. Dos besos. Cuidado. Cuidado. Es fantástico haberme traído aquí. Es maravilloso. Qué bien. Estoy muy contento. Es fantástico con vuestro papel higiénico y todo. Es fantástico todo esto. Gracias a ti, Dustin, por venir. La verdad es que estamos viendo que Eurovisión este año está a un nivel muy alto. ¿Qué le parece? Es fantástico. Es maravilloso. Está muy bien. Estoy muy contento. Va a hacer que Chiqui de Cuadre y yo estemos aquí. Va a subir mi brazo. Es tremendo. Bueno, voy a hacer que España sea la más votada. Bueno, amigos. ¡Pare eso, por Dios! ¡Pare eso, por Dios! Y la magia de Eurovisión ha permitido hermanar a Rodolfo y al representante de Irlanda, al cual... Está un poco nervioso, eh. Pero con tu permiso... Te voy a regalar una chapita en símbolo de hermanamiento. Una chapa de Rodolfo para ti. De... ¿De regal de chap? Sí. Bueno. Sí. Gracias, André. Gracias a ti, Dustin. Y te deseamos mucha suerte, porque la verdad es que, como hemos dicho, Dustin todavía no está clasificado. Bueno, hay que decir que Dustin es una estrella en Irlanda. Sí. Tiene programa propio, discos de platino... Este hombre ha grabado canciones con lo mejorcito. Sí. ¿Sabes? Y, bueno, es una estrella. Como usted, como usted en Irlanda. Ah, tengo, tengo. Eso es así, ¿no? Tú eres muy famoso, ¿no, Dustin? Sí, sí, soy muy famoso. Soy una estrella que ha grabado los discos con Chris Burke, con Bob Gilderf, entre otros. Sí. Bueno, soy muy famoso. La gente... Bueno, hay gente que dice que soy más alto que algunos de los cantantes con los que he trabajado. Y, bueno, estoy encantado. Y voy a hacer que también Chiqui Chiqui grabe conmigo. Seguro que sí. ¿Sí? Sí, estamos bien. Bueno, eso vamos a probarlo. Pero antes, a mí me gustaría todavía hermanarnos más. Sí. ¿No le parece que podríamos entrar...? Él ha venido a nuestro mundo. Sí. ¿Por qué no entramos nosotros en su mundo? Es complicado. No se ha hecho nunca. Sí. Pero podemos hacerlo. Yo no digo nada. La televisión lo permite. ¿Sí? ¡Vamos, vamos! Sí, sí. Hola, probando, probando. Probando, probando. ¿Probando, probando? Una, dos, una, dos. Hola. Andrea. ¿Cómo estás, Dustin? Chiqui Chiqui, what's happening here? Chiqui Chiqui, ¿qué está pasando aquí? Eh, te creías que eras el único muñeco. Besides the band. ¿A partir de la banda? ¿Quieres decir la banda de músicos? No lleva calzoncillos. ¿Qué? ¿Qué? Hold on. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esto es privado. No digas nada de eso a la gente. Eh, eh, eh. Chiqui Chiqui. Chiqui Chiqui. Enseñale lo que sabe hacer con la guitarra. ¿Qué? Ah, sí, está bueno, eh. A ver si me sale. ¡Oh! Sí, sí, mira otra, mira otra a mí, mira otra a mí. ¿Qué? ¡Oh! ¡Eh! Oye, qué pasada. ¿Qué le parece? Es bastante chulo. Pero me preocupaba, antes de venir aquí a España, que las cosas fueron así. Y creo que, bueno, la verdad, pienso que Chiqui Chiqui va a ser una competencia realmente dura. Va a ser difícil ganarle. Oye, Dustin, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Tienes alguna habilidad? ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Oh! ¡Qué grande! Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Yes, yes! ¡Por favor! Está loquísimo, eh. Chiqui Chiqui. Sí, dime. ¡Venga, venga! Voy, voy, voy. Venga, Chiqui Chiqui. Un segundo, mire, mire. ¡Un momento! ¡Un momento! One moment, que voy, me bas, para abajo y me sub. Bueno, dije... ¡Un momento! No he platicado mucho inglés, eh. ¡Un momento, pavo! ¡Un momento! ¡Me voy! ¡Me voy, chiqui! ¡Hola! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando aquí? ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Una cosita, Neu. Sí, dime, dime. Una cosita. Este... El pavo, yo pensaba que era de verdad, eh. Quiero decir, esto es un muñeco. Que pensaba que era un pavo, que cantaba de verdad. ¿Que se pensaba que era un pavo de verdad? Sí, un pavo de verdad. O sea, que cantaba un pavo. Bueno, igual. Esto es una locura, eh. Oiga, yo creo que... Estamos hablando con un pavo, eh. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Bueno. A ver. Irlanda. ¡Dur���it! ¡Buenas noches, España! Buenas noches, España. El pavo Dustin, señoras y señores. Un aplauso. Suerte, Gona. Suerte. A por ello.